Buenas noches. Nuestra invitada es la gobernadora de Arica, de nuestra provincia, Mirta Arancilia. Hace mucho tiempo que no la veía. No, es mentira, viene a menudo, pero hoy y esta semana particularmente estamos interesados en conocer de sus andanzas por la provincia y hay buenas noticias, así que con mayor razón le pedimos que viniese y aquí está. Así que muchas gracias, Mirta, por venir a Morrovisión. Muy buenas noches, Enrique, y siempre un placer estar informando a la comunidad en este espacio. Muchas gracias. Oye, hablemos de participación, porque ese es un tema que tú estás manejando desde la gobernación. ¿Qué ha ocurrido con la gente? ¿Está interesada en participar? ¿Está interesada en dar a conocer su opinión respecto a qué hacer frente a las contingencias que hemos vivido? Ahora ya definitivamente vamos a decidir si queremos o no una nueva constitución. ¿Cómo ves tú ese panorama dentro de la gente de la provincia? Las personas están muy prestas a participar, están colaborando totalmente con eso, porque la ciudadanía en general hoy siente esa necesidad de comunicar cuál es su sentir, de comunicar cuál es su pensamiento y también de comunicar qué es lo que quieren efectivamente. Y por lo tanto están bien prestos a participar en distintas instancias que se están dando para poder entregar ese mensaje. Hay un tema que estamos llevando a cabo, esto es a nivel nacional, que es poder promover justamente la participación de las personas, poder recoger sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, porque esto nos va a permitir generar una hoja de ruta para poder generar prioridades dentro de una agenda social que se tiene que trabajar con urgencia, a corto plazo y a mediano plazo. Y esto es a través del programa que estamos ejecutando, que es el Chile que queremos. Chile que queremos. El Chile que queremos. Justamente cada una de las autoridades regionales están generando estas instancias de participación con la comunidad, generando estos diálogos ciudadanos. Pero para poder participar no solo pueden esperar que las autoridades se acerquen, también pueden ser diálogos o los cabildos que le llaman autoconvocados. Y a través de la plataforma www.chilequequeremos.cl pueden encontrar la guía, la pauta y también el acta. Es muy bueno para poder ordenarlo, porque también este proceso es vinculante. Es vinculante y por lo tanto es la instancia que tenemos para recoger absolutamente todas las iniciativas que se quieran aportar, todas las necesidades, las ideas, las inquietudes, el sentir de todas las personas. Mirita, dentro de tu experiencia en este ámbito, en esta actividad, en este análisis que puedes hacer después de relacionarte con estas comunidades, reuniones, grupos, en fin, ¿tú podrías decir que la gente entiende cómo priorizar sus problemas? ¿Le da un orden de importancia o te entregan un montón de necesidades? Tenemos de todos los casos. Hay grupos justamente que tienen una lluvia de necesidades y hay otros grupos bastante ordenados que priorizan. Dicen, tenemos este conjunto de necesidades, pero aquí le damos importancia. Hay muchas personas que han estado, sobre todo los adultos mayores, y a mí me ha llamado bastante la atención que ellos están priorizando la educación. Pero no la educación solamente en un clamor que nosotros escuchamos, y hemos escuchado por bastantes años, que se refiere a una educación que muchos sectores la piden gratuita y de calidad, sino que ellos hablan de poder generar algo como Estado para la educación de las futuras generaciones. En función a no perder la democracia en un país, en función a tener más educación cívica, y en función a tener más educación valórica. Y que por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de esto a través del núcleo familiar, porque dice que hoy en día las nuevas generaciones están endosando ya la responsabilidad a los profesores. Y estamos hablando que es una responsabilidad compartida. En la casa se entregan muchos lineamientos, muchos valores justamente que van a formar a las personas el día de mañana. Eso me ha llamado bastante la atención, y no se ha repetido solamente en un diálogo. He tenido la oportunidad de escucharlo en distintos sectores y en distintas mesas de trabajo. Entonces, es importante, por eso es importante la participación de todas las personas de los distintos grupos etarios. Como mencionaba en un principio, hay tres maneras de poder participar a través de las actividades que se están generando en la región, que tenemos hasta el 31 de enero. Vamos a estar generando estas actividades. Las distintas autoridades, directores, Ceremi, el intendente, la gobernación, también estamos generando estas actividades, pero también pueden ser estos que son autoconvocados, descargando las herramientas de trabajo desde la página web, y que después esas se pueden subir a través de la misma plataforma. O también la participación individual, que en esta misma página web dice consulta individual. Y uno allí puede expresar sus ideas, su sentir, todo lo que hemos estado conversando. Sí, pues hay que hacer esto orgánicamente, ordenado, para que tenga, o sea, sea un sistema con una lógica, poder extraer, como tú bien dices, contenidos que definitivamente van a ser útiles para el plan, lo que tú llamas el Chile que queremos, ¿no? Efectivamente, es justamente la instancia de participación que necesitamos. El Chile que queremos es algo que tenemos que formar entre todos. Sí, no podría ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Efectivamente. En el país estamos todos involucrados. Así que los invitamos a participar, quienes, alguna organización que necesite, por ejemplo, ayuda, que necesite mediadores, que necesite algún facilitador, también pueden acercarse a la gobernación provincial, a la Ceremia de Desarrollo Social, o a alguna otra actividad, para que ellos puedan, o nosotros podamos entregarles las herramientas necesarias y poder generar esa actividad en su sector, con su grupo familiar, su grupo de amigos, su grupo social. Oye, ese sí es un aporte interesante, porque uno puede tener muchas ganas de participar, pero no sabe cómo iniciar esta actividad orgánicamente, cómo ordenar, con quién hablar, y si hablo con alguien, cómo resumimos nuestro producto, ¿verdad? ¿Dónde queda establecido para que las autoridades lo puedan conocer? Claro. Con la ayuda que estás diciendo, que están ofreciendo, eso queda claramente resuelto. Por eso, están a disposición los facilitadores, a petición de la comunidad, como también toda la información en la plataforma www.chilequequeremos.cl Y allí pueden descargar, yo ando con un acta, se la voy a dejar, para que usted la pueda analizar, que es el acta que se utiliza en los diálogos. De acuerdo, me interesa. Que luego, esta misma acta es la que se sube. Tienen que tener mucho ojo quienes hagan los diálogos autoconvocados. Esta acta tiene dos lugares, no sé si puedo mostrarla, tiene dos lugares donde se pide la firma del secretario al costado. Las actas que no tengan esa firma no van a ser validadas, por lo tanto, es importante que el secretario, una vez que llene bien el acta, pueda firmarlo en dos partes. Esa es la hoja número uno, y en la última hoja, si no me equivoco. Y el último allá abajo. Sí, pues alguien tiene que hacerse responsable, ¿no? Efectivamente, y es la persona que después va a cargar esa acta en la plataforma. Qué bien. En la eventualidad que tengan dudas como cargar el acta, o ya hayan hecho este diálogo, también pueden acercarse a la Gobernación Provincial, a la Seremia de Desarrollo Social, o a la Intendencia o algún otro servicio, porque las personas o hay facilitadores en los distintos servicios que pueden ayudarlas también a subir estas actas a la plataforma. O sea, no hay cómo quejarse por falta de ayuda, de asistencia. Efectivamente. Qué bien. Oye, cambiando de tema, entiendo que el 5 de noviembre, si no me equivoco, estuviste en la localidad de Chaca, hoy vienes de allá también. Sí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué vas para allá? La... Tengo la copucha. En la localidad de Chaca, el 5 de noviembre pasado, realizamos un diálogo ciudadano y un gobierno en terreno. Ya. Ya, donde tuvimos la oportunidad de acercar algunos servicios públicos a la comunidad y poder también generar un vínculo más cercano con ellos. Es una comunidad que tiene también nueva directiva, que tiene algunas organizaciones sociales, por ejemplo, como un club de adulto mayor, que ellos son muy participativos y era necesario también tomar cuáles son las necesidades de ellos y la realidad que están viviendo. Como comentábamos hace unos minutos atrás, la escuela antes tenía un alumno. Un alumno. Ahora tenemos una matrícula de 41 alumnos en la escuela de Chaca. Ah, caramba, aumenta muchísimo. Por lo tanto, se están viendo y estaban a la luz algunas necesidades que era necesario, muy necesario, poder agilizar. Empezar a... ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Hoy día, justamente, les llevamos la noticia, ya, de que se pudo agilizar su acceso al agua potable. Ellos contaban con un... Agua potable rural, ¿no? Agua potable rural. Ya, qué bien. Ellos contaban con un APR, ya, sin embargo, el APR no estaba en las condiciones, generando también esto una condición de emergencia para las personas. Y es un derecho básico tener también acceso al agua potable. Por lo tanto, junto con la Ceremia de Desarrollo Social, la Ceremia de Salud y el Ceremia de Obras Públicas, pudimos generar las acciones pertinentes para, en un corto plazo, ya, realizar la intervención que ese APR necesita y que las personas de aquí a la primera semana de febrero cuenten con agua potable en sus hogares. Ah, en un plazo breve, ¿eh? Sí, estaban muy contentos porque esto es mejorar enormemente la calidad de vida que ellos tienen. Y eso significa también que comienzan a mejorar sus condiciones sanitarias, como por ejemplo, la de la escuela rural. Ajá, que hay que preocuparse, sobre todo allí, ¿no? Con niños, las comidas, en fin. Efectivamente. La higiene de los chicos. Entonces vamos teniendo avances, ya, con este vínculo que se está generando con las comunidades y las voluntades también que se tienen para poder generar esto. El presidente Sebastián Piñera, nosotros desde un principio y desde que sumió su mandato, nos dijo trabajen, ya, y tenemos que trabajar como gobierno para las personas, pero con las personas. Y es por eso que los gobiernos en terreno van enlazados a estos diálogos, pero también le estamos haciendo un seguimiento a estos diálogos donde se adquieren los compromisos y cuando vamos teniendo buenas noticias, se las vamos entregando también a la comunidad. Y que esto no quede solamente en una linda visita que hizo la autoridad, porque fue una vez a compartirlo con la comunidad, sino que quede en acciones concretas. Esa fue una de las noticias que teníamos. La otra noticia es que tienen un proyecto ellos de electrificación y construcción de la electrificación hace bastante tiempo, ya. Entonces, con las coordinaciones que logramos desarrollar con la Ceremi de Desarrollo Social, ya, también el proyecto está a punto. Ah, sí. Sí, van a tener luz eléctrica. Van a tener luz eléctrica. Esto significa que la empresa va a estar ya ejecutando las últimas acciones para poder terminarlas, porque hoy día dieron fecha, o sea, preguntamos. Sí, claro, me imagino. Delante de la comunidad y generando un compromiso. Y nos dicen que en mayo del 2020 estaría ya lista toda la línea, el tendido para la electrificación del sector de Chaca. Pero esto no puede ser solo, porque después de tener la línea, obviamente tienen que ir la conexión hasta cada uno de los domicilios. Y por lo tanto, la Subdere, ya, se van a ejecutar con fondos de la Subdere, el proyecto a través de la Municipalidad de Arica, el proyecto para llevar estas instalaciones a los domicilios de las personas que contemplan este proyecto, las instalaciones que van a tierra, la cantidad de enchufes y todo eso. Con todas las normas técnicas. Certificado por la SEC, muy importante. Y van a haber 60 viviendas beneficiadas con esto. Mira qué bien. Sí. Tiene que ser... Un verdadero progreso. Agua potable y luz eléctrica, por favor. Mucho tiempo sin tener esos servicios, ha sido un sacrificio vivir ahí. Por fin van a poder mejorar su calidad de vida. Mejorar la calidad de vida de las personas. Claro. Que es para lo que estamos mandatados, en realidad. Sí, además hay gente que está sacrificada porque trabaja en el campo. Ya es un trabajo duro, complejo y vivir en condiciones donde no se equiparan como lo que tienes acá en Arica, por ejemplo, para no ir más lejos. Esa diferencia, no sé si llamar la discriminación del Estado o olvido del Estado. Porque un problema no es de un gobierno, es el Estado, el que a través de varios gobiernos no tomó decisiones como las que están tomando ustedes ahora. Lo mismo pasa con Bisbiri, ¿te acuerdas? Sí. Estamos con el mismo problema allá arriba. Donde comienza el país, el tema de la electricidad y otros servicios han estado a la espera de tantos años. Efectivamente, y que es momento ya de resolverlo. Bueno, el Plan Alto Andino también. El Plan Alto Andino contempla estas iniciativas. Ahí hay un trabajo intenso que prontamente va a tener noticias. Qué bien, me alegro. Finalmente, Mirta, estamos encima de la fiesta navideña. Bueno, siempre hay problemas con la gente que se descuida, que se desordena, que bebe cuando conduce. En fin, hay temas de seguridad también en general. ¿Qué medidas están tomando ustedes desde la Gobernación para evitar males mayores? Bueno, hay toda una campaña que se lleva a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Navidad Segura. ¿Sendas está metido también? ¿Participan? Sí, es que hay distintas líneas de prevención. Primero, tener una Navidad Segura con las rondas policiales, los servicios extraordinarios. Y que dimos lanzamiento la semana antepasada, en conjunto con Carabineros, para poder reforzar estos servicios extraordinarios. Poder tener más presencia también en el sector del comercio, para que las personas puedan, tanto los comerciantes como las personas que van a ir a adquirir los productos, puedan estar un poco con más tranquilidad. Ayuda bastante ahora a las cámaras de seguridad, ¿no? Eso es un buen aporte. Las cámaras de seguridad ayudan bastante, tanto las que están conectadas a través de SENCO, y que son cámaras municipales también, como las cámaras de seguridad que tengan los mismos locatarios, las mismas personas, hasta en sus domicilios. Que ayuda bastante también en la eventualidad de que nos enfrentemos a estos delitos de robo al lugar no habitado, o robo al lugar habitado, poder entregar estos medios de prueba para que la Fiscalía pueda generar las investigaciones correspondientes. Claro, qué bien. Efectivamente. ¿Qué más, entonces? Tenemos también, hicimos un trabajo con Senda y el Ceremia de Transporte este fin de semana, entregando distintas recomendaciones. Primero, estábamos con Senda en función del consumo, ya que hay tanto estas fiestas... La fiesta entusiasma nada más de alguno, ¿no? Sí, se entusiasman mucho. Entonces, evitar el consumo de alcohol y drogas, tomar una buena decisión, ya, que una mala decisión no vaya a truncar la vida de las personas. Es poner y pensar también en la familia, poner a la familia por delante. Una mala decisión quizás no nos afecta a nosotros directamente, pero sí podemos afectar a quien iba al lado mío, a quien venía al frente mío. Bueno, entonces, empecemos a tener una mirada no tan egoísta. Hacerse responsable. Hacerse responsable de las decisiones que uno toma. Y por lo tanto, hemos estado con campañas preventivas, dando a conocer qué es Senda. Dimos a conocer lo que es la Ley Emilia y cuáles son las sanciones que se establecen a través de la Ley Emilia. Y las sanciones que son altas ahora, ¿no? Que son bastante altas. Y, bueno, se dio inicio también, la directora hoy día salió en prensa, el inicio a todo lo que es solo el narcotest y el algotest en las rondas preventivas. Sí, ahora se dio el narcotest. Sí, y se han activado justamente todos estos controles ahora en diciembre, sobre todo por las festividades, para que no tengamos que lamentar accidentes. Es terrible que además, en medio de fiestas tan bonitas y tan familiares, se produzcan accidentes mortales o con daños irreparables en la vida de las personas. Exacto. Y con el Ceremi de Transporte, estuvimos allí con los fiscalizadores también del servicio, entregando recomendaciones a la ciudadanía en función del uso correcto del cinturón de seguridad y dejar el chat ante el volante. Sí, uff. Porque, claro, puede que no consumamos droga, no consumamos alcohol, pero estamos distraídos con el teléfono. Claro, claro, claro. Es quizás una fracción de segundo que puede marcar la diferencia. Por lo tanto, estuvimos entregando también esas recomendaciones para poder pasar fiestas tranquilas. Y no solamente las fiestas, sino que son hábitos que tenemos que... Permanentes. Justamente. Mirta, relaciono con esto y con esto te dejo tranquila. Bueno, ¿sabes algo de cómo va el tema de los semáforos? Que ya tenemos tantos semáforos inservibles o ya desaparecieron, hay que reponerlo, otros simplemente no prenden. ¿Sabes algo de eso? Porque ocasiona todos los santos días problemas en las calles de la ciudad. Hay bastantes problemas de tránsito, tenemos un parque automotriz tremendo, en las fiestas aumenta, se nota mucho más la congestión vehicular y justamente hay cruces importantes que tenemos sin los semáforos funcionando. Hasta el momento no tengo novedades de plazos ni de datos. Hemos estado siendo afectados también por algunos cortes de electricidad en algunos sectores que han estado durando. No un periodo muy largo de dos, de tres horas. Pero igual hay cortes. Porque se ha caído, no sé, una rama de un árbol o de una palmera. O alguien chocó con un poste. Alguien chocó con el poste, que eso es... Muy frecuente. Y este año se hizo más frecuente de lo habitual. Este es una ciudad donde los postes son odiados por algunos automovilistas. Bueno, si tienes algo más que agregarnos... Bueno, destacar lo que el presidente Sebastián Piñera promulgó hoy, que es la reforma a la Constitución, que es muy importante, la reforma a la Constitución, que va a habilitar el plebiscito constitucional que se va a llevar a cabo el próximo abril del 2020. Así es. Por lo tanto, comenzamos ya un proceso... Hay que prepararse. Hay que prepararse. Esto comenzó a través de la firma de un acuerdo por la Constitución, un acuerdo por la paz, una nueva Constitución, el 15 de noviembre pasado. Y que va a significar tres etapas. Ya lo vamos a decir un poco más resumido. Bueno. En otra oportunidad vamos a venir a detallarlo. Por favor, es muy importante a propósito de lo que tú hablabas al comienzo, de cómo los adultos mayores están preocupados de la educación cívica. Sí. Cómo ser buenos ciudadanos. Es ahora cuando más necesitamos que los jóvenes entiendan qué es lo que es una Constitución, qué es lo que es una República, qué es lo que es democracia. En fin, cómo se puede convivir en paz en una comunidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto porque la Constitución que nos rige ahora no tiene la herramienta que permita, por así decirlo, autoeliminarse. No, claro. Por lo tanto, había que generar este proyecto y promulgar esta ley que reforme la Constitución para que permita generarse este plebiscito que va a permitir... A su vez, cambiar... A su vez, cambiarla. Modernizar, pues, ¿no? Una Constitución. Exacto. Se va a hacer el plebiscito de abril del 2020 donde se va a consultar a la ciudadanía si están de acuerdo o no con una nueva Constitución. Claro. La segunda consulta va a ser el mecanismo que eligen para eso. ¿Qué tipo de elección para los representantes? Si es constituyente o es mixta. Si es constituyente, van a tener la totalidad de los miembros constituyentes elegidos. Ya, y si es mixta, va a ser mitad y mitad. Claro. 86 y 86 miembros tanto elegidos, ya, a través de un plebiscito que sería en conjunto con las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales en octubre del 2020. Bajo la directriz de CERVEL que habla de que se va a aplicar el mismo sistema de elección de diputados. Exacto. Claro. Ya, y bueno, y el tercer paso ya es que se llame a un nuevo plebiscito para aprobar o no el trabajo que se ha hecho, la propuesta de la nueva Constitución. De la nueva Constitución. Tenemos hartas tareas como ciudadanos, ¿no? Y responsables del destino de este país, así que hay que participar. En las manos de todos está el futuro de Chile. Así es. Está el futuro, es lo que nos va a marcar las reglas de cómo nos vamos a regir, tanto lo que va a fijar la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la gobernabilidad del país. Así es. Y por lo tanto es necesaria la participación, la transparencia también de los procesos para que podamos juntos construir el Chile que queremos. La casa de todos, se dice también, ¿no? Efectivamente. Bien, Mirta, agradecido por tu presencia y esta conversación plena de información interesante e importante, como la gente chaca, que oye, que bien los beneficios que les están llegando y que seguramente llegaban a soñar con el día que hubiese luz en sus casas, agua potable en sus casas. Y nos vinimos con más tareas, así que vamos a seguir con el vínculo ahí con la comunidad. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Bien, que tengas una feliz Navidad junto con tu familia y esperamos verte dentro de poco de nuevo por acá. Sí, hay muchos temas que están avanzando muy rápido. Bueno, tú sabes que acá están las cámaras disponibles para ti. Perfecto, nos vemos en una próxima oportunidad y que todos tengan una muy linda Navidad en familia y un próspero 2020 que se nos viene con muchos desafíos a todos. Bien, gracias por estar acá. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.